Me llamo Alba Guedero, estudio segundo de la ESO en el Instituto de Salas y quería recomendar el libro de Tengo ganas de ti de Federico Moccia. Me ha gustado mucho porque es una historia de amor y lo bueno que tiene es que es para todas las edades. El libro trata sobre un chico joven llamado Steve que viaja a Nueva York. Durante su estancia en Nueva York pues recuerda a su exnovia Babi. Cuando regresa de Nueva York al cabo de los dos años intenta reencontrarse otra vez con Babi y cuando finalmente la encuentra se da cuenta de que ya ha rehecho su vida con otro hombre. Me ha gustado mucho este libro, me leí lo entero porque vi la película y la película me encantó y todo el mundo me decía que aunque el libro no tuviese nada que ver con la película pues que era más bonito. Más o menos la historia es la misma pero muchos de los nombres de los personajes cambian y algunos hechos que en las películas salen en el libro no. Le recomendaría este libro a la gente que tenga de doce para arriba porque la gente que sea menor de doce pues al igual hay palabras que no las entiende.